Mamarre, 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 mamarre Blink from the team and call chicks Is for kids and we don't play game Hey, this is AB girl Tiny Pony Jack You know what I'm saying Fall in, tell them again Bucaramacara de que fue Ya me tiene contra la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos ayer Bucaramacara de que fue Ya me tiene contra la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos ayer Faya to the thing where me gi a one time She lovin' it so much, she up it, pide dos, pide tres Otra vez llegamos ayer Bucaramacara de que fue Ya me tiene contra la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos ayer Tiny the one that you know with me Shumbo Ray-Bum 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 Tiny Hey, yeah Nicky Jam Steve Aoki Yeah Vamos a darle a esto Si tú estás molesto Te dirán La vida es corta No vamos a parar Échale la culpa al alcohol 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 Greg ayuda el alcohol Instagram facil Eso no vale Número No Tr� Tás it En Normal Tás Se Tás No Lo var Número Dó No Tás Gracias por ver el video.